Muchas gracias Edith y por cierto, hablando de urna electrónica, una de estas está operando en la secundaria 73 aquí en Saltillo y quien está en este momento en este lugar es nuestro compañero Jesús Castro. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes Edgar, buenas tardes audiencia de Tele Saltillo. Pues sí, como comentas, nos encontramos en la secundaria técnica número 73 de la colonia Satellite Sur, una de las primeras casillas con urna electrónica que comenzaron a funcionar el día de hoy, de las 54 que se instalaron en todo Coahuila y de las 24 solamente en cuatro casillas de aquí de Saltillo. Estamos en una de las casillas, aquí en esta secundaria se instalaron seis urnas electrónicas que han estado funcionando con muy buena regularidad. Al principio por la mañana había afluencia importante de electores, sin embargo, conforme avanzaron los minutos, fue bajando la afluencia hasta este momento en el que la llegada de electores a estas urnas es menor. Por favor, cabe mencionar que hicimos entrevistas a diversas personas de diversas edades, sobre todo a personas mayores de 75 años, indicando que el uso de la urna ha sido sencillo, que han contado en todo momento con el apoyo de funcionarios de casilla para indicarles la forma en la que deben de votar. Y la mayor parte de quienes con quienes hemos platicado nos señalan que este tipo de votación agiliza y hace más sencillo el que puedan votar por medio de estos implementos tecnológicos, Edgar. Mente Jesús, era una de las dudas. La gente que ha externado, como ya lo mencionas, que ha sido muy sencillo, pero por ejemplo, antes de acudir a la urna, ¿alguna incertidumbre que haya tenido la gente o preguntado antes de iniciar este proceso? La mayoría de la gente con la que pudimos convivir antes de que se abrieran las casillas, porque aquí estuvimos previo a la apertura de las casillas, justo en esta misma secundaria, sentían solamente como inquietud de saber, pero aquí mismo los mismos funcionarios de casilla estaban cerca de la puerta y a cualquier persona que preguntaban les contestaban que iba a haber una persona que les iba a estar ayudando en todo momento en caso de que hubiera algún desconocimiento de poder usar estos implementos. Y entonces, bueno, se tranquilizaban. Pero era muy poca la gente así que estuviera como nerviosa. La mayor parte de la gente más bien estaba como entusiasmada de poder usar este tipo de aparatos. Bueno, pues es una novedad en Coahuila, sobre todo para esta generación. Hace como 10 años que se utilizaron en una elección constitucional, es la primera vez en 10 años que se usan. Y más bien había como expectativa y como curiosidad y emoción como de poder utilizar estos implementos. Entonces, como te digo, y ya al salir, la mayor parte de la gente nos comentaba que no habían tenido ningún problema para votar y que además la misma urna cuenta con una guía auditiva con la que se auxilian para poder votar. Además, como puedes observar en este momento, también hay funcionarios que están aquí al pendiente en todo momento ya para auxiliar a los votantes que votan en estas urnas electrónicas. De acuerdo, Jesús, seguiremos al pendiente. Excelente tarde. Que tengas buenas tardes. Buenas tardes, audiencia de Tele Saltillo.